Saludos, pasen y siéntanse a gusto en la guarida, y en esta ocasión, el capítulo número 14, de la serie, déjame estar contigo, donde veremos que más pasará luego que Sasuke se enterara que Sakura está en peligro, pero sin más disfruten del video. Sasuke, ¿te parece si paramos por un momento, para descansar? No tengo tiempo que perder. Ups, lo siento Sasuke, entonces sigamos, sus ojos me dan miedo, esto confirma que no ha cambiado, que le cuesta tomar un descanso. Pero si estás cansada puedo hacer algo por ti. Sube rápido a mis hombros. ¿Estás bromeando cierto? Ya no sé qué pensar, no puedo decir si esto es cierto o no, pero creo que él no es el verdadero Sasuke. ¿Pero entonces? ¿Es un miembro de Akatsuki? Sasuke Ochiha No necesitas gritar, te escucho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sé que no eres el verdadero Sasuke. ¿Qué piensas hacer ahora? Ahora me veo obligado a matarte. ¿Estás lista? Es el Chibori. ¿Cómo es posible que también conozca los movimientos de Sasuke? ¿Cómo es posible que también conozca los movimientos de Sasuke? Tu Sasuke no vendrá a salvarte. Es uno de nosotros. Resígnate ahora comienza a decir tus oraciones. ¿Esa voz? ¿Sasuke? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué viniste aquí? ¿Por qué viniste aquí? Gracias por ver el video. No es algo que te interese. Claro que me interesa saber. Por favor, no me preguntes nada. Suscríbete. Suscríbete.